Nosotros acá en la Libertad, en Trujillo, teníamos tres crematorios y ahora solamente tenemos dos. Los dos hemos conversado con ellos y solamente pueden cremar 12 cadáveres al día. Espero que nunca esto suceda, pero ya con los dos también hemos hablado y estamos disponiendo dentro de su área de cementerio tumbas que vamos a tener terrestres. Y tenemos 200 tumbas ya definidas que las podemos usar. La fosa común también estamos preparados, pero lo estamos haciendo bien lejos. ¿Dónde va a ser esa fosa común? Eso no lo voy a decir para evitar, pero ya estamos preparando. Ya está el lugar, ya está escogido, pero queda a kilómetros de la ciudad de Trujillo. Estamos hablando ahí de 500 cadáveres. Ahí hay dos personas que están trabajando. Yo ya he conversado con las tres personas cómo va a ser el método si se procediera a la necesidad de levantar cadáveres. Primero, los que fallecen dentro de un hospital ya tienen su circuito definido y cómo nosotros lo vamos a llevar. Segundo, los que fallecen en las casas, eso tiene que participar primero el Ministerio Público y si él ve que no hay ningún signo de violencia o que haya podido ser hecho por manos extrañas, entonces nos comunica y nosotros recogemos y llevamos a los crematorios.